Lara. Antonio, salió al ranking Forbes y tenemos a seis argentinos que están entre las mil personas más ricas del mundo. Solo uno de ellos está entre las 500 personas más ricas del mundo. Así que si querés vamos de menor a mayor, entre fortunas, ¿no? Son números muy grandes. Empezamos por el puesto número 6 entre estos argentinos privilegiados y es de Eduardo Constantini. Él, fíjate, está en este puesto 2.152 y acá tenemos su fortuna, 1.400 millones de dólares, Eduardo Constantini, que está en este ranking que se publica una vez al año. Entre otras cosas, bueno, es el dueño de Consultatio, una de las inversoras más importantes, creador de Nordelta, creador de Puertos del Lago, que es el Nordelta del lado de Escobar, entre otras cosas, ¿no? Sí. Tiene una cantidad de desarrollos. Bueno, hace un par de años hizo todo un desarrollo inmobiliario en Miami, cerca de Bar Harbor. Creo que, no sé, en un día o dos días se agotó la pre-venta. Un éxito. Bueno, pará, te estoy hablando de pisos de 4 o 5 millones de dólares. Claro, sí, sí, que son dificilísimos de vender. No, evidentemente no. No, o por lo menos con alguien experto. Nos vamos al punto 5, los Eduardos, y pasamos a Eduardo Urnequian, que está en 1.104 con 3.000 millones de dólares. Antonio, ya asciende esta fortuna muchísimo más, dueño de la Corporación América. Sí, acá obviamente tenés de todo, porque tenés todo lo que es el manejo de aeropuertos, pero no en la Argentina, en el mundo, porque tiene aeropuertos en gran parte del mundo, tenés todo lo que es el desarrollo de genética, de biocombustibles en la Argentina, héroe en Armenia. Sí, totalmente, gran inversor. El desarrollo educativo que ha hecho Urnequian en Armenia, lo coloca, pero tenés en serio, en la categoría de héroe para los armenios. Sí, toda la comunidad lo respeta muchísimo. Y el puesto 4 es para Gregorio Pérez Compán, puesto ya, fíjate, 809 en este ranking de los mayores ricos del mundo, con 3.900 millones de dólares. Bueno, claro, y viene de familia, ¿no?, su compañía. Esta es, sí, yo te digo, este es el padre, este es Gregorio Pérez Compán, hoy gran parte de la compañía manejada por los hijos. Pérez Compán hizo todo un cambio, hace muchos años, un cambio de sector, que fue muy fuerte en el sector energético, dueños de bancos en su momento, como el famoso Banco Río acá, que después terminó siendo el Santander, creo que hoy conocemos el Santander, y viró del sector energético al sector alimenticio. Hoy son los dueños de Molinos, Río de la Plata, más todo lo que son explotaciones en campos en gran parte de la Argentina. Tiene mucha explotación ovina también, pero dejó todo lo que es la parte energética y se pasó a todo lo que es la parte alimenticia. Hoy te diría que junto con ARCOR debe ser lo más grande en alimentos. Y también te digo, con importantes donaciones para terrenos de hospitales, universidades. Ni hablar, hospital austral. Exacto. Y ahí está también la universidad. Y la universidad austral está toda financiada por Pérez Compán. En campos de la familia. Y son los que la mujer de Pérez Compán tiene una heladería muy conocida que es Munchis. Claro. Que el nombre es precisamente porque el sobrenombre de la mujer es Munchi. No sabía eso. Claro. Y es la primera heladería de los helados que están fabricados con leche de ganado jersey, que es el ganado que explota Pérez Compán. Claro. Junto a Temayken, ¿no? Al lado de Temayken. Temayken es de ellos. Claro. Ahí se empieza a quedar con los animales. Y en Escobar, ahí en Temayken, en la parte de atrás de Temayken, si vos lo ves por Google Earth, hay todo un circuito de, como si fuera un circuito de carreras. Y tenés un par de naves que parecen hangares, donde tienen la colección, una de las colecciones más grandes de autos antiguos y de autos de colección. Y tienen el circuito de pruebas de los autos. Increíble, dice de mí acá. No, no, no. Es impresionante. Vos sabés que, y si vas, y si tenés la posibilidad de sobrevolarlo relativamente bajo, ves los hangares, donde están los autos, a los costados tienen todos los logos de todas las marcas de autos que tienen. No sé lo que es. Es una cosa de los principales coleccionistas de autos de la Argentina. Junto con los dueños de algunos laboratorios medicinales, que son los otros grandes coleccionistas. Claro. Bueno, se quita de Temayken. Y ahora pasamos, si te parece, al top 3 de argentinos en esta lista de ricos. Alejandro Bulgaroni, ya en el puesto 624 con 4.900 millones de dólares. Ahí tenemos Pan American Energy, también energética. De lo más grande que hay en exploración petrolera, socia de una de las petroleras chinas más grandes, falleció el hermano de Bulgaroni hace un par de años. Hoy se quedó él como cabeza de la petrolera más grande que tiene la Argentina ya. Así es, así es, Pan American Energy. Segundo puesto, Paolo Roca con grupo Techin. Fíjate, 5.600 millones de dólares y se ha puesto 529 en el mundo, Antonio. Acá no hay mucho que explicar, estamos hablando de los grupos. No es argentino, este grupo ya es multinacional, Techin. Todo ligado al negocio de la energía, del petróleo, a los tubos sin costura, un imperio. Tampoco hay mucho para explicar del primero. Y el primer puesto, fíjate, joven, respecto a los anteriores que mostramos, Marcos Galperín, 453, el único argentino que está entre los primeros 500 más ricos del mundo con 6.300 millones de dólares de patrimonio, fundador de Mercado Libre. Una empresa de la cual es inversora, Cristina Fernández. Sí, tiene acciones como la mayoría, bueno, muchos argentinos que están en el mercado eligen a Mercado Libre, que viene muy bien, Antonio. Así que Marcos Galperín, el más rico de la Argentina de este ranking Forbes.